La primera obligación que tenemos para con Dios es la de honrarle. La misma ley natural nos dicta que todo inferior debe homenaje a su superior, y cuando más elevada sea su dignidad, mayores y más profundos deben ser los homenajes que se le tributen. Resulta pues, de aquí que siendo la majestad de Dios infinita, le debemos un honor infinito, pero, pobres de nosotros, ¿en dónde encontraremos una ofrenda que sea digna de nuestro soberano Creador? Dirige una mirada a todas las criaturas del universo, y nada verás que sea digno de Dios. ¡Ah! ¿Qué ofrenda podrá ser jamás digna de Dios, sino el mismo Dios? Es preciso pues, que aquel que está asentado sobre su trono, en lo más alto de los cielos, baje la tierra, y se coloque como víctima sobre sus propios altares, para que los homenajes tributados a su infinita majestad, estén en perfecta relación con lo que ella merece. Y aquí lo que se verifica en la misa, en ella Dios es tan honrado como lo exige su dignidad, Puesto que Dios se honra a sí mismo, Jesucristo se pone sobre el altar en calidad de víctima, y por este acto de humillación inefable, adora a la Santísima Trinidad tanto como es adorable. Y de tal manera, que todas las adoraciones y homenajes que le tributan las puras criaturas, desaparecen ante este acto de humillación del hombre Dios, como las estrellas ante la presencia de los rayos del sol. Cuéntase que un alma santa, abrazada por el fuego del amor de Dios, y llena del deseo de su gloria, exclamaba con frecuencia, Dios mío, Dios mío, yo quisiera tener tantos corazones y lenguas como hojas hay en los árboles, átomos en los aires y gotas de agua en el mar, para amaros y alabaros tanto como merecéis. Ah, quien me diera que yo pudiera disponer de todas las criaturas para ponerlas a vuestros pies, a fin de que todas se inflamasen de amor por vos, con tal que yo os amase, más que todas ellas juntas, más aún que los ángeles, más que los santos, más que todo el paraíso. Un día, que ella se entregaba a estos dulcísimos transportes, oyó la voz del Señor que le decía, Consuélate, hija mía, con asistir a una sola misa, con devoción, me darás toda esa gloria que deseas, e infinitamente más todavía. ¿Te admiras quizás de esta proposición? En este caso, tu admiración no sería razonable. En efecto, como nuestro buen Salvador no es solamente hombre, sino también Dios verdadero y todopoderoso, al dignarse bajar sobre el altar, tributa a la Santísima y adorable Trinidad. Por esta humillación divina, una gloria y honor infinito, y por consiguiente nosotros, que concurrimos con Él a ofrecer el augusto sacrificio, contribuimos también, por su mediación, a tributar a Dios homenajes y gloria de un precio infinito. ¡Oh, qué acto tan grandioso! Repitámoslo una vez más, porque importa mucho el saberlo, huyendo con devoción la Santa Misa, damos a Dios una gloria y honor infinitos. Confiesa, pues, en medio de tu admiración, que es una verdad incontestable, la proposición arriba anunciada, a saber, que un alma que asiste a la Santa Misa con devoción, tributa a Dios más gloria que todos los ángeles y santos con las adoraciones que le dirigen en el cielo. Como estos, no son más que puras criaturas, sus homenajes son limitadas y finitos. Mientras que en la Santa Misa Jesús es quien se humilla, Jesús cuyas humillaciones son de un mérito y precio infinito, de lo cual se deduce que la gloria y el honor que por su medio damos a Dios, ofreciéndole el santo sacrificio de la Misa, es una gloria y un honor infinitos. Y siendo esto así, ¡ah! ¡Cuán dignamente satisfacemos nuestra primera obligación para con Dios asistiendo a la Santa Misa! ¡Oh, mundo ciego e insensato! ¿Cuándo abrirás los ojos para comprender verdades tan importantes? Y habrá todavía quien tenga valor para decir una misa más o menos, ¿qué importa? ¿Qué será tan deplorable? ¿Qué será tan deplorable? ¡Suscríbete al canal!